Buenos Días Continuamos con más del programa, la mañana de este jueves, en Buenos Días, Nicaragua y hoy tenemos el placer de tener por acá en el CED, nuestro estimado Giovanni Urbina, psicólogo, con el cual vamos a hablar sobre la prevención del suicidio. Las estadísticas en nuestro país, lamentablemente en los últimos años, han hablado sobre un incremento de este tipo de acciones y más en jóvenes. Es por ello el tomar en cuenta diferentes manifestaciones o también acciones que pueden dar a entender a los familiares de cualquier aspecto que la persona quiera llegar a tomar con su vida. Pongamos mucha atención acerca de esto. Mi estimado Giovanni, buenos días y bienvenido. Un gusto y un placer estar por acá. Buenos días, gracias. Siempre para mí también es un placer poder compartir. Y sí, el tema del suicidio es algo que realmente es muy relevante porque cuando nosotros pensamos que el instinto natural y básico de todo ser humano, y no solamente de ser humano, de ser viviente, es conservar la vida. Entonces cuando alguien decide quitarse la vida, hay mucho que realmente implica eso para un ser humano y para las familias. La forma de prevenir el suicidio realmente tiene que ver, de manera general, primeramente con el cuidado de la salud mental y como con cualquier otra enfermedad, como con cualquier otro problema de salud mental, aprender a identificar también los signos o los síntomas que puede presentar la persona previo a realizar la acción del suicidio como tal, así como los factores de riesgo. Hay una, voy a mencionar algo muy importante, el aspecto de notar qué factores de riesgo pueden llegar a ser de que una persona tome esta decisión. En nuestro país hemos visto que las diferentes organizaciones, el Estado, las instituciones, han tomado medidas para ir erradicando ciertos factores que influyen o involucran en que una persona pueda caer en depresión, que es uno de los mayores o altos reflejos de índice que la persona puede llegar a tomar la decisión de quitarse la vida. El hecho de erradicar el bullying, ahora hay una línea telefónica donde puedes llamar desde la parte académica para recibir consejería, el ayudarte. También el hecho de ir erradicando toda situación de acoso que puede involucrar también en que una persona, sea hombre o mujer, caiga en depresión. Pero en la familia, que muchas veces los padres o la misma familia creen que es normal, está pasando por un proceso, es la adolescencia. Ahí va a entenderse que la mayoría de veces dan este tipo de respuesta, pero no saben que está viviendo el chaval o la chavala. Exactamente, definitivamente lo que sucede es que incluso, o sea, primeramente está la parte de que no todas las personas que tienen una idea suicida lo manifiestan realmente. Y por otro lado está el hecho de que cuando se llega a manifestar, cuando alguien en un entorno familiar, en la familia o a un amigo se lo comparte, generalmente pensamos es para llamar la atención. O sea, por aquella idea de quien lo va a hacer ni siquiera lo dice. Y las estadísticas nos dicen que en realidad 8 de cada 10 personas que se llegan a suicidar lo habían expresado. De diferente forma. Exactamente, que por un lado está la expresión explícita, verbal, que la persona sí desea suicidarse. Y por otro lado también las formas en que la persona lo va manifestando cuando dice que se siente desesperanzado, que no quiere vivir. Tal vez no expresa claramente me quiero quitar la vida, pero sí expresa que ya no quiere vivir, que la desesperanza, que no encuentra salida. O incluso algunos comportamientos, que esto es lo otro, los comportamientos de alto riesgo, que se consideran como comportamientos suicidas. Como conducir de manera temeraria, actividades de alto riesgo, en las que la persona de manera inconsciente o indirecta va buscando provocar su muerte. Entonces algo importante creo para la prevención es siempre estar alerta a que cualquier manifestación de este tipo nunca debe ser tomada como algo irrelevante, como algo leve. Porque esta idea de pensar lo hace para llamar la atención o quien lo va a hacer no lo anda diciendo es falsa realmente. Porque incluso, y esto es algo que siempre se comparten cuando capacitamos sobre estos temas, y es el hecho de que aun cuando alguien lo diga por llamar la atención, la pregunta es ¿por qué alguien que vaya a manifestar o a jugar de alguna manera con su vida lo va a hacer para llamar la atención? O sea, claramente tiene que haber un problema de salud mental aun cuando sea que sea para llamar la atención porque esta persona necesita poner en riesgo su vida a veces. Porque incluso está esta idea de que las personas cuando a veces lo intentan y no lo logran, en la familia o amigos suelen decir no, si lo hubiera querido hacer lo hubiera hecho de una forma un poco más drástica. O sea, solamente lo hizo para llamar la atención porque quizás no consumió las suficientes pastillas o sabía que esas que consumió no le iban a hacer el daño suficiente. Pero todo esto son formas erróneas de pensar. Y esto se ve como permisivo, o sea, como el decir y es, si no vas a hacer, hacerlo. Exactamente. O sea, realmente esas son palabras negativas que van a afectar a la persona que en su momento tomó la decisión y no se sabe el por qué lo hizo porque no está en un contexto, el entorno no está al pendiente. Ahorita, por ejemplo, si nos vamos a hablar de situaciones mentales, hay una actriz norteamericana, Amanda Bains, que es famosa desde una televisora infantil y ha salido en diferentes películas, salió caminando desnuda en la calle y entonces ella misma pidió ayuda cuando se miró desnuda y la tuvieron que llevar a la estación de policía, los familiares la fueron internando en un centro. Estamos hablando de una chavala que aparentalmente tuviese todo, pero uno no sabe. Entonces aquí no hay estrato social, aquí no hay posición económica, aquí no hay estudio, aquí no hay edad. Cualquier persona puede pasar por esta situación, desde niños hasta personas ya de la tercera edad. El otro tema con los adolescentes también es el hecho de que lo que los adultos no consideramos un tema importante para ellos lo es. O sea, perder un amigo porque se fue del país, que una chica lo rechazara, que un chico lo rechazara. O sea, que a veces para el adulto lo primero que decimos, ay, no le pongas mente, ¿no? O que no es aceptado. Entonces solemos minimizarlo, solemos, creemos que así, diciéndole no te sientas así, no pasa nada, eso realmente es ayudar, cuando en realidad lo que necesitamos es escuchar, que esa persona pueda sentirse validada en su sentir, valga la redundancia, y que pueda sentir que hay una red de apoyo. Y esa es otra de las formas de prevención, o sea, mantener las redes de apoyo. Y algo importante, cuando una persona expresa o manifiesta síntomas depresivos, o estos comportamientos de riesgo como los que ya hablábamos, o la desesperanza, es importante siempre preguntar, no tener miedo a preguntar explícitamente, decir, ¿has pensado en suicidarte? A veces creemos que hacer esta pregunta va a despertar la malicia en la persona, decimos, no, es que si le pregunto quizás ni lo había pensado y ahora lo va a pensar. Y no es así. En realidad es importante, sí, porque si ya lo pensó, el poder expresarlo, primero le da la oportunidad a la persona a escucharse a sí misma, al poder racionalizar un poco esa idea. Y por otro lado, nos permite a los que lo escuchamos poder crear las redes de apoyo. Y alguna forma también de prevenirlo es, si la persona ha manifestado, ya o vemos estos factores de riesgo, es importante mantenerlo en observación continua, buscar la ayuda profesional. Si hay armas o si hay formas, métodos en las que la persona pueda quitarse la vida, que estén demasiado a la mano para él, como armas de fuego, en la casa, lo mejor es que la persona no tenga acceso a ello. Incluso el tema de los fármacos. Si una persona que está tomando fármacos, que tiene una prescripción médica para ello, o no la tenga, es importante velar de que no almacene medicamentos, fármacos, porque en un momento de desesperación la persona puede consumirse a los fármacos que el médico le ha prescrito, de tipo psiquiátrico, en altas cantidades, o cualquier otro fármaco que encuentre, sea el botiquín de la casa y pueda consumirlo, pero no está pensando en ese momento en las consecuencias. Porque algo importante es que a veces pensamos que cuando una persona se suicida es porque ya no quiere vivir. Y no es así. Las personas que se suicidan, las personas que intentan hacerlo, es porque no encuentran la salida, es porque ya no quieren sufrir, porque creen que es la única forma de salir. Entonces, que ellos puedan tener esa red de apoyo, alguien que les ayude a sostenerse en ese momento en el que ellos no ven la salida, es clave. Y todo lo que los pueda proteger mientras ellos salen de esa etapa también es clave porque, como ya decíamos, no es falta de deseo de vivir, es deseo de dejar de sufrir. Es el poder buscar una solución a ese problema que está viviendo y es el poder la ayuda que necesita para poder salir adelante. Mi temor, Giovanni, ¿cómo se pueden contactar nuestros medios televidentes con vos para tener una terapia, un seguimiento, y más si están pasando por esta situación con un familiar o con ellos mismos que han sentido, se han hecho esa pregunta y han sentido en su momento el querer llevar esta acción? ¿Cómo se pueden contactar con vos? Me pueden contactar al 8850-8183, a ese número telefónico, para cualquier consulta también. Excelente. Yo te agradezco por haberme acompañado y poder tocar estos temas muy sensibles para la sociedad y que muchas veces no les gusta hablar dentro de la familia del hogar, pero poder conocer las situaciones que puede estar viviendo un familiar, un ser querido, en el entorno, va a ayudar a que estas acciones no se realicen y perfectamente salvaguardar la vida de cualquier persona. Vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.